La Policía Nacional se encuentra investigando un caso de violencia machista ocurrido este domingo en Úbeda, en Jaén, en el que un hombre ha matado a su mujer de 46 años y a sus dos hijos de 12 y 17 años y posteriormente se ha quitado la vida lanzándose por el balcón de su casa, según ha informado la delegación del gobierno en Antalucía. El suceso ha ocurrido este domingo en un domicilio ubicado en la plaza de Palma de Burgos, en Úbeda, alrededor de las 8 y 20 de la mañana. La Policía Nacional recibió del Servicio de Emergencias 112 una llamada alertando de que un hombre se había precipitado a la calle por un balcón desde un cuarto piso de un edificio de Úbeda y que en el interior había varias personas heridas. Cuando los agentes llegaron al lugar, hallaron en el rellano de la escalera a un joven malherido y en el interior del piso a una mujer y a una menor de edad muertas con heridas de arma blanca. Posteriormente, el joven herido falleció en el Hospital San Juan de la Cruz al que fue trasladado. El agresor de 52 años también falleció tras precipitarse al vacío. Según la delegación del gobierno, no existían antecedentes de denuncias por violencia de género.